...de más de 500 civiles que participaron en la carrera, casi llegando a los 1000 participantes. Un éxito y un buen principio para celebrarle al Padre. También nos animamos a correr, estuvo un poquito pesado y mucha humedad, pero terminamos bien. Muy bien, muy bien, Padre. ¿Qué edad que se espera con el Padre? ¿Qué edad aparte? Bueno, pues aparte de la celebración del Día del Padre, la coordinación entre los cuerpos policíacos que hay, que existe, con la Rectoría del Estado y el Ejército Nacional y la Marina, estamos trabajando en conjunto para que los índices del equipo vayan a bajar el carro. Bueno, vamos de aquí, en Santa Tomás, al Parque Metropolitano, al Divertiparque, va a ser entrada gratis para todos los papás con su familia, o a los remorditos, regalos, muchas actividades para ellos. Además, quiero invitar, por medio de estos medios, a los todos los papás del área metropolitana, que no se han descubierto, el parque está abierto, es gratis para toda la familia, se van a divertir mucho.